I know you say ¿Recuerda alguna película o algún libro que hable sobre la amistad? Sí, la leyenda del indomable con Paul Newman Las pasiones bárbaras ¿De qué se trata? Es sobre la relación entre las personas de amistad Thelma y Luis son dos amigas pero terminan muy mal esa amistad Hablando de bicicleta creo que de Vittorio de Sica ¿De qué se trata? De la primera posguerra, bueno En ese caso es la amistad del padre y un hijo ¿Les gustó? Sí Para recomendar Y Mafalda fue realmente para mí la amistad de la literatura Y el acercamiento de generaciones Don Quijote y Sancho Panza es una historia de una amistad Entre dos personalidades completamente diferentes Que se complementan en un viaje de aventuras maravilloso ¿Es posible que no est través de una amistad de la enfermedad? ¿ Jeśli